Vamos a aprender la verdad acerca de la verdad bíblica, a conversación en el próximo programa Cadena de Vida a las 7 de la noche el próximo miércoles. Con nosotros tenemos desde Guatemala el pastor Johnny López vía Skype. Dios les bendiga amigos, les saluda Johnny y les recomiendo ver el siguiente programa hablando acerca de la verdad. Yo no sé tú, pero yo quiero conocer la verdadera verdad, no según mis padres, no según la sociedad, sino según lo que Dios dice. Te esperamos. Ahí nos vemos.